ya bueno seguimos acá con outlast ya jueguito de terror ya jueguito de terror que me ha significado llevarme varios sustos ya ahora vamos a ir al sótano a buscar unos interruptores que hay que activar para reanudar la luz que está acá arriba que ya no se ve nada no se ve ni hueá nada entonces inevitablemente tenemos que bajar acá escalerita y buscar esos interruptores que nos van a significar poder tener luz ahí arriba activamos nuestra cámara amiga uff uff muy oscuro acá bueno obviamente acá no se ve nada si no fuera por mi visión nocturna y vamos a ver entonces que hacemos si yo ya jugué un poco esta etapa bueno y me cagué de miedo un poco porque aparece un mono de mierda aquí que me trata de cagar mira mira who's there uff cagate de miedo mira si esto fuera la día real no entro ni cagando un hueón colgando esa puerta está cerrada yo ya sé vamos a ir por esta otra una linda batería para nuestra cámara porque tenemos que cuidar nuestra cámara uy vámonos rajados para esta otra puerta este ya me está aquí había una batería ya no está porque ya no está y nos escondemos debajo de la cama nos escondemos debajo de la cámara pagamos un poco la cámara la visión nocturna porque si no se me empieza a cagar y no me puedo quedar sin luz acá mira mira ahí está el hueón me está buscando con un palo hueón uy como que cacho que estoy abajo de la cama no se ha ido al cielo dice ya salimos de acá hueón ahora hay que cachar donde está la mierda de hueón un hueón que cuelga ahí ¿a dónde está la hueón? ya recargamos la cámara hueón la batería uy va a aparecer el hueón mira ahí está el hueón el hueón se tiene que pura ir po hueón mira rajados para allá rajados compadre y acá no hay nada concha de tu madre ya me pilló a la mierda arranca hueón escóndete uuuh concha de tu madre ¿dónde arrancó? uuuh concha de su madre hueón uuuh puti no active la la palanca hueón que había ahí me está buscando a la mierda hueón puti no active la palanca hueón que había ahí en ese cuarto hueón me está buscando hueón oh la hueá de mierda hueón ¿cachaste? como que los nervios hueón nervios hueón y el hueón ¿dónde está? puta ahí me abrió el casillero a la mierda tuve que arrancar po hueón está acá el hueón no me está buscando porque escuché unos subtítulos o sea escuché lo que sea lo que el hueón hablaba salía también como subtítulo entonces el hueón como que me está buscando hueón no no hoy ya se fue uuuh oh concha de su madre agarra el cabrón ah sube po mierda arranca hueón y acá no hay nada nos arrancamos de la mierda hueón 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 y donde es que está la hueá hay una hueá que necesito hueón apúrate 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 oh el hueón me pilla hueón mierda hay que pudo salir de esta hueá hay que pudo salir de esta hueá puta la hueá no el hueón me pudo salir de esta hueá no el mona mierda me cago hueón oh está pelúo 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 hueón puta que desgraciado hueón y todo de nuevo la hueá que que activé hueón y esa hueá que activé hueón esto de nuevo ¿verdad? no me salen ni siquiera marcadas oh coche su madre hueón activa las dos bombas de gas y el interruptor principal para reiniciar el generador vamos entonces ¿cuál era? esta hueá rápido acá nos escondemos debajo de la cama hueón aunque tal vez podría haber esperado detrás de la puerta a ver que el hueón entrara y me arrancaba el tiro hueón oye que 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 estresante esta hueá hueón estresante como el mono de mierda me persigue hueón no me deja tranquilo hueón mira encima no cacho bien el camino para ir a la otra hueón hueón ¿dónde está el hueón? ahí está al tiro me persigue hueón ¿cachaste? puta no lo veo hueón escóndete al tiro hueón antes que te pillen la mierda hueón oh dios mío hueón ahí está hueón arrancarse es que el hueón abre acá puta que desgraciado hueón no había ningún lindo gatito ya se va se va se va se va andate hueón andate cargamos porque se va a caer esta hueá hueón puta claro que se activó esta hueá hueón el hueón va a venir de nuevo bueno escóndete puta antes se dio una hueá claro que esa hueá desactivé de abajo pero eso hueón tiene que puro venir este hueón y va a hablar cacha el hueón está cagado de miedo como respira huevo de mierda hueón ahí viene hueón me está buscando el carajo lo malo es que tampoco me sé el camino veirme hueón otro fantasma más van aquí arrancarnos yo creo jugármela hueón espérate que te reventa que hay hueás hueón hay que agarrar batería hueón algo uy esta hueá ¿por dónde es? he rajado vámonos vámonos oh por dónde por dónde hueón uuuh uff conche su madre hueón arranca hueón uff conche su madre hueón me fui por otro lado apúrate me cago de nuevo hueón uff bueno el buen me cagó pero de todas maneras de todas maneras grabé esa parte logramos entrar bueno no era la idea la idea era obviamente que no me mataran pero bueno se grabó igual lo logré pasar me costó más que la cresta y ahora qué chucha wang se cagaron al wang lo siento hijo mío no quería tener que hacerte esto pero no puedo decirte todavía no aún tienes que ser testigo de muchas cosas el cura wang quieres verlo te importa mira los wang entrando son militares el walrider deslizando su verdad en los creyentes el maldito está en su espalda el maldito está en su espalda y todas las puertas se abrirán antes de ti el maldito no va a poder arrancar se quería ir wang después de todo lo malo que lo ha pasado bueno pero este wang del cura no lo deja tiene que quedarse para ver todo lo que lo de las que hay todo el terror ahí bueno despierta nuestro amigo aderiado porque hay el mono no inyectó una wea y era en una pieza con cruce weón sangre mira y la cámara si le dejaron la cámara claro porque el wang tiene que grabar todo lo que lo que de toda la toda la hueá rara que hay ahí en mount massive recuerda que sólo se añadirán notas a tu libreta cuando la videocamera esté usándose para registrar los eventos si acá está ahí ahí el wang escribe alguna wea no sé pulsa el botón para ocultarte debajo de esa cama weón y que po de más eh uuuh en chisumadril weón uuuh donde estoy weón es como una cárcel es como las celdas del manicomio weón veche mire hola weón ah yo quería abrir weón si seguro mira este pero estos weones no me hacen nada uuuh sangre weón todo para la corneta mira no 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 me hacen nada estos weones al parecer son loquitos nomás los weones igual hay que estar grabando porque salen esas famosas notas entonces estoy caliente con el mono en la etapa anterior weón osea ese weón que me seguía weón el enfermante weón va acá no hay nada tengo que bajar ahí a ver acá como bajamos y este weón que weón mira si están todos para la cagada weón bueno lo vamos a dejar hasta acá por mientras porque es mucho terror por hoy jajaja mira se pega acá esa aso sube lo vamos a dejar hasta acá ya en outlast y ha superado el superada la parte de las del subterráneo donde puta lo pasé re mal pero menos mal que había activado esa maquinita y al perder digamos volví ya estando activada ya así que lo dejamos hasta acá por mientras en outlast y vamos a ver que nos devara este lugarcito bastante de negroso porque es puro loquito acá ya por lo menos no me atacan los weones pero bueno lo dejamos hasta acá hasta otro videito aquí en outlast buenas noches chau y Gracias por ver el video.